Bueno, esta chocolatada usted la va a comprar en el super, está a 4.500 pesos. Y yo la vendo a mil pesos. Hay mucha gente que encuentra en el contenedorcito porque yo no soy el único cartonero. En mi barrio somos todos así. Los otros también a veces sacan que no y ellos también lo ven, lo que no consumen. Dejo primero para casa y lo otro ya, como a veces encuentro mucho, lo vendo y ya lo otro. Los puntos, vidrio, lata, fierro, cartones, aluminio. Muchas veces la gente tira en cositas que ya no la pueden comer ellos, que están vencidas. Y a mí me sirven porque no están echadas perdidas. Bueno, esa es una dinámica que viene también desde hace un par de años, ¿no? Y ahora más naturalizado, ¿no? De que, por ejemplo, a veces las personas que van a juntacartón y a veces de algún lugar, de algún super, alguna verdurería, consigan algún tipo de mercadería, ya sea verdura o alguna mercadería que está por vencer o vencida. Muchos vecinos, ante la necesidad también de poder comprar, por ejemplo, arroz, le preguntan a los chicos, pues ya acordate que si encontrás, acordate que yo te quiero, yo te voy a... te voy a... yo te voy a estar buscando arroz. Ya está vencido, se ha vencido ayer, pero... ¿Cómo le puede explicar? Si usted va a comprar uno, vale 500 pesos. Y yo le doy 3 por 500. Y ahí ellos también hacen como un circuito de qué es lo que consiguieron y van determinando cómo comprar. Un señor tiene el teléfono que no está en contacto del barrio, casi todo del barrio. El primero que me preguntan a la mañana, ¿Opi, qué tiene algo para vender? Sí, después de años de asistencia y de presencia del Estado a partir de transferencias, transferencias de ingresos o aporte para comedores escolares y comunitarios, lo cierto es que Argentina, que es uno de los países conocidos, otrora, como el granero del mundo, como uno de los países que exporta alimentos, tiene hoy el 60% de sus niños que van a la cama con dolor de panza porque no les alcanza lo suficiente para comer, porque no cenan directamente. Pero no es una cuestión netamente comercial, es una cuestión de... se está consolidando en vez de la práctica de la sobrevivencia, tanto de que va a buscar, pero también de que está esperando comprar porque no le alcanza a comprar su kilo de arroz. Entonces es un circuito que se retroalimenta, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado para que un país tan grande, tan importante en materia alimentaria, tenga esta característica? Bueno, esas son las preguntas que nos desvelan, ¿no? Y que tienen mucho que ver con la distribución, con la distribución que se hace de los bienes y la distribución de los recursos, ¿no? Y ese Estado que vemos que ha tenido esa característica, esos problemas se han ido exacerbando, se han ido pronunciando cada vez más. Yo, pues, todos los días hago esta rutina. A la mañana salgo a las 8 y vengo a las 3 de la tarde. O 4, 5 a veces hasta que puedo conseguir para llegar a casa. Y a la noche me salgo a las 7 y a veces vengo a las 12, 1. A veces vengo un poquito más tarde porque no se consigue nada y yo sí tengo que traer para otro día vender y poder comer algo. Lo que yo voy encontrando, le hago la bolsita, me voy y le digo 3, 500 pesos, 300 pesos. Y entonces, ¿qué hace la gente? Me paga los 300 a mí y ya se hacen una sopita, un bicicleta. Porque si ellos van a comprar un kilo de papa hoy en día está a mil pesos. El kilo de tomate, 1,500, con 300 pesos nos ha comprado una papa y un tomate. Y yo a veces le pongo lo que encuentre, así, alguna papita. Aquí usted está. ¿Viene? Ahí está lleno. Ahí viene lo que yo conozco, por lo menos, es que mucha gente tiene distintos niveles y dimensiones. Pero los mismos chicos dicen, no, no, esto sí que está reventado, entonces no. Y ahí siempre se fichan en la fecha de vencimiento. En general los chicos cuando llevan son con mercaderías que están a una semana vencida, o por vencer, o hasta cierto número. Porque ellos también ya en su práctica ya saben que alimento no va y que sí. Pero no deja de ser un riesgo a la salud, no deja de ser un riesgo alimentario. Pero bueno, también es verdad que es el costo que tienen que también estar al sujeto y que pagarán ante la necesidad de comer. La diversidad alimentaria cada vez se acota más hacia algunos alimentos específicos. ¿A qué alimentos? En sectores de pobreza, papa, tomate, zapallo, guiso, polenta, fideos, pan, grasa y gaseosas. Alimentos que sacian y que permiten mayor rendimiento, el azúcar permite mayor energía y la grasa permite también, digamos, tiene que ver con la saciedad. Muchas de las diarreas, las infecciones, las enfermedades respiratorias, los problemas de inmunidad, porque tienen como componente la carencia de determinados vitaminas, minerales, elementos que no están presentes en las dietas, entonces condicionan la aparición de nuevas enfermedades. Y ahí me conocen todo, yo paso con el carrito, y como a 5 en 60 personas. Y es todo de orillas del río que no tienen plata para... O sea, hay muchas veces que ellos al no tenerla, que no me dicen, no, no tengo plata. Y yo digo, haga la queda, después me da. Y ve, no tienen mañana, pueden tener pasado, pasado, o fecha de cobro de ellos, ve, esperarme. Y ellos solo me hablan, yo tampoco no les voy a cobrar a ellos, solo me van a ir a mis copias. Ahí está la platita que vos me has fijado el otro día. ¿Pero desde cuándo se empezó a sumar más clientes? Bueno, sobre todo en la pandemia, porque yo a veces también, en la pandemia no pueden salir la gente, y yo hacía los delivery, digamos. Es una ayuda para ellos y una ayuda para mí, porque si tendríamos que comprarlo todos los días, ¿cuánto gastaremos? Hoy en día, para hacerse un guiso, tiene que tener 18 mil pesos por ahí. Con 5 mil pesos no cocina ya. Pero te vuelvo a decir, no es que predomine un vínculo que sea de lucro en toda su dimensión, sino es como una cuestión de ayudar al que va a buscar, y es como una forma de sobrevivir y trabajar, pero también de ayudar al que lo compra, porque no puede comprar los alimentos a los precios que están. No deja de ser patológica desde el punto de vista de la degradación, porque es indignante, pero a la vez es una forma de sobrevivir y una forma también de sostener algunas formas de vínculo, que el que va a juntar y a la vez el que le compra, se resuelven dos necesidades, digamos, en una crisis como esta. Ponemos todo para la olla. Claro, se organizan entre dos familias. Se organizan entre dos familias. Se organizan entre dos familias, a veces entre tres familias. Viene la hija de ella, también ve, todos comemos juntos. Y aún así, la olla, comemos el día y no queda para la noche a veces. Y por ahí pasamos la noche, tomamos más cocina porque no hay para volver a cocinar. Y así vivimos. Una cosa acá que vemos mucho en los barrios es que el concepto de comer de noche ya no está más la cena, por ejemplo. Está más que nada tratar de asegurar el mediodía, que es el almuerzo. Y por eso el rol tan importante a veces de los merenderos y comedores, pero merenderos más que nada porque sustituye la comida de la noche. Y bueno, hoy me he ido bastante bien porque, ve, como ustedes ven, hoy ya he encontrado chatarra que ya mañana puedo vender y con eso ya puedo parar la olla del día. Mañana a veces comemos una milanesita, todos podían venir y comer sopa, guis, sopa, guis, porque no se encontraban. A veces no con toda la verdura tampoco porque cuando caiga es especial. Hay veces que tenemos y hay veces que no.